El gobierno de Canadá anunció este domingo la suspensión temporal de las operaciones de su embajada en Venezuela por supuestas trabas del presidente Nicolás Maduro para facilitar visas a los diplomáticos extranjeros. En un comunicado, la ministra canadiense de Exteriores, Christia Freeland, explicó que la medida entrará en vigor de forma inmediata e que informó que revisará el estatus de los diplomáticos enviados por Maduro a su sede diplomática en Ottawa. A medida que Venezuela se adentra más en la dictadura y los venezolanos continúan sufriendo a manos del régimen ilegítimo de Maduro, el régimen ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar, consideró. Como principal motivo para el cese de operaciones, Freeland señaló que a finales de este mes de junio, los diplomáticos canadienses en Venezuela ya no estarán en condiciones de obtener acreditación diplomática y sus visas expirarán. Por lo tanto, no nos queda otra opción más que suspender temporalmente nuestras operaciones en la Embajada de Canadá en Venezuela, con efecto inmediato, añadió. El gobierno de Trudeau, que ha sido un fuerte crítico de Maduro e incluso le ha impuesto sanciones, señaló también en el documento que continuará defendiendo los derechos del pueblo venezolano y el pleno retorno a la democracia en el país sudamericano. La tensión política vive Venezuela aumentó desde enero el pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. Como respuesta, el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino y recibió el apoyo de unos 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y una gran parte de los países de América Latina. Guaidó ha prometido que convocará a elecciones una vez cese la usurpación que considera hace Maduro de la presidencia, y el sábado auguró en un acto de masas en el estado de Varinas que el chavismo dejará pronto el poder. Pese a sumar importantes apoyos foráneos, Guaidó aún no controla las instituciones del estado venezolano y su principal colaborador, Roberto Marrero, fue detenido bajo acusaciones de rebelión.